Sí, nosotros sabíamos que íbamos a jugar con Alianza y íbamos a tratar de luchar el doble. Sabíamos que ellos tienen de medio para adelante jugadores bastante decisivos a la hora de atacar. Creo que los supimos contrarestar desde el primer tiempo y una parte del segundo. Luego caímos en el acomodo y ellos se animaron un poco más y nos quitan dos puntos que ya teníamos en la vuelta. No, creo que eso sería excusa. La verdad es que nos acomodamos, hay que decirlo. Nosotros dejamos jugar a ellos un poco más al final y eso terminó en el partido. Sí, sí, nosotros sabíamos de esos resultados, los estábamos teniendo. Creo que el equipo, como te digo, sabemos que este partido también va a ser muy difícil. Hasta que no existe el árbitro a los 90 minutos no se termina y lastimosamente dejamos de los jugadores. Importante por el hecho de tener dos jugadores menos. Porque los compañeros hicieron una gran hombrada, no fue fácil. La superioridad numérica que ellos tenían, pues obviamente se notó, estamos jugando bien, pero eso complica. Las acciones valen más, no se pudo notar. Ocasiones de penalti, ocasiones de tarjeta, que no lo voy a discutir. Es a criterio del árbitro, pero rescato el desempeño, el trabajo de mis compañeros y la gran hombrada. Pasa que es difícil porque dejaba los compañeros con dos jugadores menos y había sido expulsado Rodrigo. Injusto porque no le dije nada al árbitro, pero es criterio de ellos. Después uno se queda pensando y pues el perjudicado es uno. Toda la gente lo vio, notable las ocasiones de gol, los penaltis que no se pudieron haber pitado. Pero en fin, ya pasó este partido y hoy hay que pensar en ello. Sí, la verdad que es importante para uno como delantero anotar goles. Ahora me tocó jugar pocos minutos, pero lo importante es que tuve una ocasión de gol y la pude meter. Tenía un partido prácticamente perdido. La U tuvo bastante ocasión de gol, no la aprovecharon. Y nosotros pues ya para terminar el partido pudimos conseguir el empate. Sí, yo lo importante, con este punto pues seguimos una fecha más en primer lugar y como te digo ahora toca trabajar para lo que se viene el día domingo con Águila. No, contento por lo que los jugadores han hecho. Es bien complicado, pero... Nosotros logramos un empate mucho tiempo con dos jugadores menos y después con uno, pero el fútbol es así hasta que el árbitro no se termina, no pita, no se ha terminado el partido. No, yo creo que la evaluación es para uno bien complicada, más que todo lo que las dos fueron en el primer tiempo, pero tenemos que trabajar en eso, porque nosotros tenemos que darnos cuenta que representamos a Alianza y tenemos que estar a la altura. Sí, uno tiene que ir viendo el tiempo, tiene que ir viendo el desgaste del equipo y yo creo que contento por el trabajo que hizo Portillo, contento porque Rodolfo llegó y anotó el gol del empate. Entonces quiere decir que las cosas pues la hicimos bien al final porque jugar con jugadores menos es complicado en el fútbol actual porque se tiene gran ventaja, pero al final el empate que es positivo para nosotros.